Buscador Bibliografía por asignaturas Para localizar los documentos recomendados por los profesores en las bibliografías de las guías docentes, ya sean documentos impresos o electrónicos, hay que pinchar en el enlace Bibliografía por asignaturas. Accedemos a una pantalla de búsqueda donde podemos buscar por asignatura, por grado o combinar el nombre de la asignatura con el nombre del grado. Si buscamos por nombre de asignatura, recomendamos escribir el nombre de la asignatura entre comillas. Por ejemplo, si buscamos por la asignatura cálculo y pinchamos en buscar, obtenemos la bibliografía existente para la asignatura cálculo. En la faceta Bibliografía por asignaturas, que aparece en el margen derecho, podemos visualizar las asignaturas que comparten la misma bibliografía en diferentes grados. También podemos buscar el total de la bibliografía recomendada para un grado determinado, escribiendo el nombre del grado en el campo Grado-Posgrado. Los resultados obtenidos muestran toda la bibliografía que tiene ese grado. En la faceta Bibliografía por asignaturas, podemos ver las asignaturas de ese grado y las que comparten la misma bibliografía con otros grados. En la faceta Grado-Posgrado, podemos visualizar los diferentes grados que comparten la misma bibliografía. De la misma manera, podemos combinar la búsqueda de la bibliografía de una asignatura con un grado, rellenando el campo Asignatura y el campo Grado-Posgrado. Para obtener resultados más exactos, podemos agregar una nueva línea de búsqueda con el código de la asignatura en cualquier campo. Los resultados obtenidos muestran la bibliografía existente para la asignatura y el grado indicado. Para más información, consulte la guía de uso o pregunte a su bibliotecario.